Oh, shit Sexy, vamo' a hacerlo tú y yo Dame el paso que yo te sigo Sexy, vamo' a hacerlo tú y yo Dame el paso que yo te sigo Vamo' a hacerlo a tu manera Báilame, sexy, sin pena Al ritmo que el bajo suena Ella sí sabe bailar Vamo' a hacerlo a tu manera Báilame, sexy, sin pena Al ritmo que el bajo suena Yo me la voy a ir Sube el columen porque en la pista se arrebate No importa si llegan los aguacates Listo pa'l combate Voy a darte jaque mate Como dice FLIO Pollo y acávate Así Vamos a hacerlo así Como a ti te gusta AsI Vamos a hacerlo así Como a ti te gusta AsI Vamos a hacerlo así Como a ti te gusta Sexy, vamo' a hacerlo, tú y yo dame el paso que yo te sigo Sexy, vamo' a hacerlo, tú y yo dame el paso que yo te sigo ¡Hey! Y esto cómo es que se baila, así, 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 dale así como te gusta Así, 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 así Este ritmo te arrebata, te susaka, te destapa, te dilata, te atrapa, y tu mirada está llamándome Si se deja yo le quito la resaca, le pongo en forma las tapas y la dejo maquinándome Ella no sabe y no se imagina toda la sorpresa que le tengo acá Ella lo que quiere es que me quede toda la noche con ella y me voy a quedar Así, vamos a hacerlo así, como a ti te gusta Así, vamos a hacerlo así, como a ti te gusta Así, vamos a hacerlo así, como a ti te gusta Así, vamos a hacerlo así, como a ti te gusta Amy Corta, JP Music, Cartel Music, así como lo hacemos Descontaminando el género, you know J Music, DJ Coco, J L Calzada Oye Macías, esto es Salsa Chucky E aí Salsa Chucky ля